¿Qué es la mente? 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 Lógicamente que eran, ni más ni menos, el alma de ese animal que debía ser matado Y así por el estilo, ya no solamente fue el palo, se pudo haber fabricado el arco Y el arco era necesario para tensar una flecha y lanzarla Y las piedras con las cuales ellos podían tallar esos palos También pudieron servir para hacer estacas para levantar un campamento Bueno, en fin, a partir de allí se puede hablar del desarrollo pleno del hombre como ser pensante Su desarrollo pleno a partir del dominio de algunas destrezas Que le ayudaban no solamente a simplificar la vida, sino a hacerla más cómoda y más confortable Y en ese momento se puede decir que comenzó el desarrollo del hombre El desarrollo de la civilización y el comienzo de la tecnología Cuando él aprendió a solucionar problemas elementales a partir de la utilización de sus manos Y entonces dicen algunos estudiosos que ese hecho de verse impelido a tener que solucionar problemas con las manos Le estimuló el desarrollo cerebral de tal forma que el cerebro mismo se convirtió en el órgano supremo del ser humano Desde el cual y a través del cual el hombre no solamente adquirió la destreza Sino que al mismo tiempo adquirió la habilidad para pensar, para abstraerse, para concebir, para diseñar y para ejecutar ideas Es decir, ya sacó del terreno de lo práctico, sacó eso que era tan práctico, lo puso a un nivel mental Y desde esa perspectiva mental, él pudo ya concebir proyectos de más envergadura antes de ejecutarlos Es decir, ya empezó a tener ideas Pero entonces dicen estos estudiosos que esto fue simplemente una consecuencia de la habilidad adquirida con las manos Que en principio no fueron otra cosa que simplemente reacciones instintivas ante un peligro o ante una necesidad Y que ya a partir del desarrollo de las ideas, de su capacidad de abstracción Él ya no solamente fue un animal hábil como se acuñó el término para algunos restos encontrados en África El Homo habilis Sino que ya en principio ese Homo habilis empezó a pensar Luego por tanto adquirió su característica superior La más importante y la que diferencia, la que lo diferencia de las demás especies La capacidad para pensar, abstraerse, idear, poner por escrito O por lo menos graficar lo pensado a través de algunos diseños, símbolos, reproducción de figuras y demás Entonces ahí está la discusión de si primero fue el cerebro Y por consecuencia lógica, la adquisición de destrezas con las manos O fueron las manos que al adquirir tales destrezas Obligaron al cerebro a especializarse En uno u otro sentido, no importa cuál fue primero Lo que importa es que en efecto el hombre se desarrolló como un ser superior Y luego de lograr esta capacidad, esta habilidad, esta destreza Y luego de conseguir el convertirse en un ser superior Lo demás fue coser y cantar Ya al poder razonar Naturalmente que su pensamiento iba mucho más allá De la ejecución simple de tareas Porque hay algunos animales que en efecto también Utilizan las manos y tienen ciertas destrezas Algunos simios, como por ejemplo los bonobos de Sumatra y Borneo Que son unos monos o unos, digamos, unos primates Más bien tipo chimpancé De uno con diez, esa es su talla Y unos rasgos y unas características muy finas Y un desplazamiento muy tendiente a la perfección en lo bípedo Y resulta que ellos, por ejemplo, van a comer una fruta y primero la lavan La lavan bien En algunos casos incluso pelan las frutas para comerlas Pero este ya es un imperativo de la naturaleza Los frutos que a lo mejor no pueden ser comidos con su corteza O su corteza es demasiado dura para hacer partida con los dientes Y debe ser pelado este fruto O como en otros casos, en el caso de otros simios Que cogen una rama, le quitan todas las hojas Y a lo que queda de esa ramita, el chamicito Le untan su propia saliva que es muy pegajosa La introducen en los termiteros Y adheridas a ese chamizo Adheridos a ese chamizo aparecen las termitas Que se quedan pegadas allí Justamente por esa saliva tan pegajosa que tienen Y le sirve de instrumento para comer O como otros, se sabe suficientemente Que algunos cuando reciben una herida en el cuerpo Van y cogen hojas de distintas especies De distintos árboles Las mastican suficientemente hasta convertirlas en una papilla Y luego se las ponen sobre la herida Y no solamente contienen la hemorragia Sino que les sirve también de antiséptico Cubren la herida Y parece que tienen algunos elementos antibióticos Que les ayudan a sanar ¿Cómo aprenden esto los animales? No se puede saber Pero sucede Pero la diferencia es que el hombre Es capaz de razonar Es capaz de entender el porqué Estos saben los efectos Pero a lo mejor no entienden los porqués En cambio en el ser humano sí Y esto nos lleva a pensar Que el cerebro no solamente Es un órgano superior Sino el más perfecto de todos los órganos Que existen en la creación Hasta el punto de que con los avances tecnológicos Que hoy conocemos y disfrutamos Todavía y parece que falta muchísimo tiempo Tal vez sea imposible Que se encuentre un órgano artificial O algo de fabricación humana Que sea capaz de superar La perfección del cerebro La velocidad La rapidez La capacidad para asociar ideas Y para ejecutar tareas Que tiene el ser humano Por lo menos hasta este momento Es imposible que eso pueda suceder Pero seguimos hablando de esto Aquí en Enigmas del Mundo En un instante Y entonces como decíamos La discusión continúa Y lo que sí se sabe a ciencia cierta Es que por el momento No existe ningún asomo Ninguna posibilidad De que haya algo más perfecto que el cerebro Que sea más funcional Más productivo Y más veloz Pero es que en el cerebro No solamente se alojan Aquellas, diríamos, funciones Naturales, normales, instintivas Sino que en la parte superior Existe lo que se llama el neocórtex Y esta corteza cerebral Llena de cientos de miles de millones De conexiones neuronales De neuronas y demás Allí hay cualquier cantidad de especializaciones Entre las cuales, lógicamente Las funciones normales Que parten de un sistema Que es el más primitivo El sistema R O reptiliano Que es donde está La noción de jerarquía La territorialidad La agresión Y otras pulsiones Muy instintivas De cualquier especie Y por encima de eso Y por encima de eso están Ya otras funciones más especializadas Que tienen que ver Con la vista Con el oído Con el olfato Con el gusto Con el tacto Aparte de funciones motrices Es decir, todo lo que tiene que ver Con la parte física del ser humano Está allí Pero la otra parte De la que estábamos hablando De esa capacidad De abstraerse De pensar De idear De graficar lo pensado Ideado Y diseñado Aparecen otras funciones Que son mucho más especializadas Y aparte de especializadas Únicas La capacidad para amar La capacidad Pues es decir Porque entre los animales Existe un instinto De conservación Que los lleva A perpetuar la especie Y de ahí La abnegación Y la devoción De los padres Cuando existe La necesidad De mantener A sus críos O cachorros Mantenerlos Bajo su Protección Durante algún tiempo Para que puedan Cuando ya sean adultos Valerse por sí mismos En cambio En el ser humano Aparte de Ese instinto natural Existe el otro sentimiento Que es el amor El afecto La devoción La abnegación Que va más allá De esa pulsión instintiva Y que tiene que ver Con un sentimiento Mucho más elaborado Está la capacidad Para memorizar Está la capacidad Para representar Lo memorizado Lo pensado Lo soñado Lo visto Hasta el punto De que Inclusive Podemos crear Que yo creo Que es La diferencia Básica Entre las especies Y el ser humano El poder crear Innovar Hacer cosas diferentes Esa es una gran diferencia Y si a eso le sumamos Sus Funciones Psíquicas Conscientes Subconscientes E inconscientes Ya tenemos Ya tenemos entonces A un ser Que a todas luces Es un ser Inacabado Por decirlo De alguna manera Mientras que Todos los demás animales Están Concebidos Y nacidos Para hacer Lo que tienen que hacer Es decir Nacer Crecer Comer Reproducirse Y morir En cambio El ser humano Aunque también Está dentro De ese rango De necesidades Específicas Y de objetivos Primarios Para él Hay cosas Que van mucho Más allá Que tienen que ver Como decíamos Con el amor Con el ensueño Con la creación Con la capacidad Para compartir Con la devoción Para entregarse Con el servicio Y otras cosas más Y lógicamente Que todo eso Es una combinación Y esto ya es un Un pensamiento Personal Es una combinación De lo espiritual Recordando que el hombre Es cuerpo Mente Espíritu Alma Entonces Ya tenemos algo Un entramado Supremamente complejo Y por tanto Hay algunas funciones Que son conscientes Que se mecanizan Que se ejecutan Después de un aprendizaje Minucioso Prolijo Y larguísimo Y luego ya Al convertirse En algo mecánico Simplemente Se ejecuta Sin pensar Pero en lo que Tiene que ver Con sus actitudes Su capacidad Para amar Para odiar Su altruismo Su mezquindad Es decir Todas esas cosas Deben tener Un tratamiento Diferente en el cerebro Y lógicamente Que se van almacenando Todos esos conocimientos Todos esos recuerdos Se van almacenando En alguna parte Del cerebro Y quizás la clave De todo esto Es encontrar El asiento De la memoria Y aunque Se ha logrado Particularizar Por parte De algunos Especialistas Señalando Un determinado Sitio del cerebro En donde supuestamente Se aloja La memoria Ya se sabe Con seguridad Que toda la información Que recibe el cerebro Se reparte En distintos sitios Dijéramoslo En diferentes archivadores En distintos legajos Y en distintos espacios Si lo ponemos En términos De una biblioteca En distintos cuerpos De biblioteca Y en distintos Anaqueles De biblioteca Y resulta que el cerebro Como decíamos Reparte esa información En todo su volumen Y por eso Cuando una persona Tiene amnesia Cuando una persona Lo olvida todo Con un tratamiento Lo suficientemente Científico Bien conducido Y demás Dependiendo también Del tipo de amnesia Empieza a recuperar Episodios Recuerdos E imágenes Que en alguna parte Quedaron almacenadas Como lo que Suscarga O diríamos Copias de seguridad En alguna parte Quedan alojadas Y naturalmente Que dentro De ese gran volumen De datos De información De símbolos De números De imágenes Que recibe el cerebro Ese bombardeo De información Que recibe el cerebro Es cuidadosamente Almacenado En diferentes partes Pero no se crea Que simplemente son Informaciones Que se almacenan De manera De manera suelta Es decir Cada vez que van llegando Sino que Esa información Va enriqueciendo La información anterior Que tiene relación Con ese tema Entonces Va encajando Dentro de esa memoria De tal forma Que uno puede aprender La historia De Colombia Pero resulta Que le quedan Muchos huecos Y muchos bases Muchos baches Por ese aprendizaje Que tuvo En su más temprana infancia Pero en la medida En que va estudiando más Empieza a encajar El rompecabezas Y cada información Que va llegando Va siendo almacenada De manera justa En el sitio justo Para que haya una hilación Para que tenga una secuencia Y para que esa Esa información Pueda ser comprendida Analizada Y digerida Lógicamente Que esto también implica Que exista Dijéramoslo Un baúl de los recuerdos Uno empieza a recordar cosas Desde el vientre mismo Y aunque estas no sean conscientes Esas informaciones Sus recuerdos afloran En el momento En que se necesitan Y entonces Hay varios tipos de memoria La memoria de corto plazo De mediano plazo De largo plazo Y por ejemplo La de largo plazo Es la que tiene que ver Con información Captada Y codificada Desde la más tierna infancia Y por eso Uno encuentra Que un abuelo Que tiene 90 años Recuérdame Perfectamente Lo que le ocurrió Cuando tenía 6 o 7 años Aún como estaba vestido Como estaban Las otras personas Cada palabra Que se dijo Cada hecho Que ocurrió Y puede pintarlo Todo de una manera Tan puntual Tan detallada Cuantas veces Le pregunte Le va a contar La misma historia Con puntos y comas Pero viene la otra memoria Que es la de mediano plazo Que es Un recuerdo Que se va Una información Que se va acumulando Y que se va recordando En la medida En que se necesite Y que tiene Más bien Que ver Con la preparación Intelectual Con los recuerdos Afectivos Y sentimentales Y cosas por el estilo Y la de muy corto plazo Que es la de la Aquí es la hora Que uno a veces Se engaña Tiene que mirar el reloj Para ver que hora es Y 10 segundos después Vuelve a mirar el reloj Porque ya no recuerda Que hora era Hace 10 segundos No se acuerda No se acuerda Que hora era Y ese mismo abuelo Que recuerda Con tal vividez Sus experiencias De la infancia A lo mejor No sabe Si estando sentado En la mesa Es que ya almorzó O apenas va a almorzar Y si abre una puerta No recuerda Si está entrando O está saliendo Entonces Esa información Se acumula En distintas partes Y pueden Olvidarse O guardarse Dependiendo también De los sentimientos De la actitud Frente a esos A esos hechos Que le ocurrieron En una determinada época Lo agradable Se evoca fácilmente A través de un sonido Una canción Una nota Un perfume El olor a tierra O Una imagen Que inmediatamente Lo retrotrae A aquella experiencia Y por asociación De ideas No solamente Es ese recuerdo Específico Sino todo lo que rodeó A ese hecho Objeto del recuerdo A tal punto En que Puede construir Toda la película Sin equivocarse Absolutamente Entonces Así como Existen esas experiencias Que son gratas Hay otras Que son traumáticas Y estas Seguramente Como un mecanismo De defensa La mente Hace que Esa información Sea guardada Por allá En un desván Al que difícilmente De manera consciente El individuo Tiene acceso Y son esas experiencias Traumáticas Que Él no quiere recordar El abuso infantil Violencia intrafamiliar El ser sometido A una situación De estrés Siendo muy Muy pequeño Por decir algo Alguna vez Se le castigó Confinándolo Una habitación Cerrada Y con la luz Apagada Y de allí Que esa persona Le tenga pánico A la oscuridad Le tenga pánico A estar confinado Dentro de cuatro paredes Sin posibilidades De salir Todo eso Queda ahí guardado Y aflora En el momento En que algo Le recuerda A esa persona Esa situación Específica De otra manera No Y muchos De los traumas Y de los problemas De personalidad Que tenemos Justamente Parten De esas Experiencias Guardadas Que fueron Traumáticas Y que no fueron Solucionadas Simplemente se olvidaron Como un mecanismo De defensa Y afloran En situaciones Parecidas Y que en algunos casos Llegan a convertirse Obsesiones En las personas O fobias Que sin explicarse Por qué Le tienen pánico A eso O por qué Una situación X Le produce Aversión Repugnancia Asco Miedo Dolor Pánico Y se preguntan ¿Pero por qué? Sin embargo Conscientemente No saben Por qué Le ocurre eso Pero eso Tiene un punto De partida Y seguramente Está ubicado En ese baúl De los recuerdos Que no quieren aflorar Y que son producto De una situación Real Y entonces Muchas veces La persona Tiene que solucionar Ese problema Y aparece un mecanismo Que es inconsciente Que le ayuda A solucionar Aunque en su momento Puede ser de gran tormento Y estamos hablando Del lenguaje onírico Estamos hablando De los sueños Pero ya seguimos Hablando de esto Aquí en Enigmas del Mundo Y como decíamos Entonces Todos esos recuerdos Que son producto De situaciones traumáticas Y si no traumáticas Si por lo menos De experiencias O vivencias Que marcaron Profundamente Al individuo O que de alguna manera Lo sobresaltaron O estimularon Su capacidad De asombro O colmaron Sus expectativas O lo produjeron Mucha felicidad O mucha desazón O mucho dolor O mucho miedo O mucha tristeza Quedan grabados Y como son capítulos De la vida Del individuo Regularmente Sin solucionar Es imperioso El que se dé La posibilidad De que ese individuo Vuelva sobre sus pasos Para tratar de Cauterizar esas heridas De restañarlas Y si no de restañar Las heridas Si por lo menos Cancelar episodios Que como decíamos Le pueden producir Cualquier cantidad De sentimientos Encontrados Y de acuerdo Con lo que dice El mismo Freud Recordemos que Freud Habla básicamente De que el ser humano Fluctúa entre El eros Y el tánatos Todo está mediado Por el sexo Y todas sus manifestaciones Sus reacciones Y sus vivencias Están movidas Por ese motor Que es el sexo Y que Al final de cuentas Es como la Unidad básica Desde la que se parte Para que se pueda Construir absolutamente Todo Y entonces Muchas de las experiencias Que una persona Puede tener o sentir Nacen precisamente De eso De problemas Sin solución O de conflictos Que no se han solucionado Y que lo afectan De alguna forma Y a veces Condicionan su vida Hasta inclusive Esos hechos Se pueden convertir En obsesiones Y entonces El lenguaje De los sueños Se convierten Como en una vía De salida Que por sí misma Esa vía No soluciona El problema Pero por lo menos Le da claves Al individuo Para que él Reconstruyendo Los hechos Analizándolos Interpretándolos Y descifrándolos Pueda solucionar Sus propios conflictos Eso ya es algo Que se acepta En psicoanálisis Como una verdad Fundamental Y como todos Los seres Humanos Soñamos Naturalmente Que todas Esas vivencias Que afloran En los sueños Son una invitación Para que el individuo Se detenga En lo que le ha causado Tanto dolor O tanto miedo Y de una vez Por todas Lo enfrente Y él decía entonces Que había que sentarse A analizar muy bien A reflexionar Sobre lo soñado Aunque sabemos Por ejemplo Que la gran mayoría De las personas No recuerdan los sueños O si lo recuerdan Los sueños Lo recuerdan De manera fragmentaria Casi que como Una colcha de retazos Y es precisamente Por eso Por lo que hay que Tratar de coger Cada retazo Cada pedacito Para encajarlo Dentro del rompecabezas Hasta llegar A su solución total Se sabe también Que las mujeres Recuerdan más fácilmente Los sueños Que los hombres Y en ellas Inclusive Los sueños Los pueden Evocar De una manera Tan meticulosa Tan detallada Que uno se queda Asombrado Con esa capacidad Pero En el sexo masculino Entre los hombres Es mucho más difícil Que esto se ve Y dado que Prácticamente Las situaciones Que conducen A esos traumas Son Diríamos Lo Casi que genéricas Esas situaciones Por ejemplo Ese miedo Escondido a la oscuridad El miedo Al agua Producto tal vez De que alguien lanzó De bebé A un niño A una piscina Y él Se llenó De pánico Y así como Es en muchas Otras situaciones Que hacen Que la persona Tenga miedos Incontrolados Y que no sepa Por qué Entonces Cuando aparecen Los sueños Estos De alguna manera Sirven También De terapia Y como Son genéricos Como estábamos afirmando Hace algunos minutos Son genéricas Las causas En el ser humano Naturalmente Que los lugares Son comunes Y los símbolos Igual Entonces Todos Alguna vez Hemos soñado Cayéndonos Desde una altura Considerable Hemos tenido Pánico Porque nos hemos sentido Atacados por una serpiente O por una fiera Nos hemos sentido Impotentes Ante la muerte En sueños Nos hemos visto Muertos Entonces Como son genéricos Y son comunes Todos estos lugares Y estos hechos A partir de allí Se ha logrado Construir una simbología Y esa simbología Que incluye objetos Que incluye Manifestaciones Olores Y demás Ya codificados A partir del estudio De muchos casos Se puede ya Más o menos Concebir Un tipo O más que un tipo Un arquetipo De esos símbolos Que le son comunes A todos los seres humanos Y por lo tanto Su interpretación Puede ser válida Para cualquier persona En Enigmas del Mundo Nosotros siempre traemos Temas Que por lo menos Conciten curiosidad Que no pretenden En ningún momento La filosofía De este programa De convencer a nadie En pro O en contra De nada Y con estos temas Hemos sido Un poquito Cautos Porque se presta Para muchas interpretaciones Y para mucha charlatanería Pero a raíz de que Don Oliverio Villamil Desde Boyacá Nos envió una carta Pidiéndonos que habláramos Sobre el lenguaje De los sueños Pues hemos acudido A algunas fuentes Por lo menos A intentar Develar este asunto Desde una perspectiva Si no por lo menos Muy científica Si por lo menos Honrada y seria Y por eso Hablábamos de esos Arquetipos Que son comunes Y al hacerlo Hemos encontrado Que el lenguaje Onírico Es un lenguaje Que puede significar Muchísimas cosas Dependiendo De un contexto Cultural Dependiendo De la ubicación Geográfica De la época En fin De tantas variables Que pueden incidir Por ejemplo Antes La gente soñaba Mucho con caballos Ahora Nosotros En una sociedad Citadina Que nos movemos O por avión O en carro O en moto Y hay muchísima gente Generaciones nuevas Que a un caballo Lo ven en televisión O cuando tienen La oportunidad De verlo Físicamente Les da miedo Arrimárseles Porque es Absolutamente extraño Ese ser Para su concepción Cultural Y para el instante Histórico Que viven estas personas Entonces ahora Difícilmente Alguien sueña Con un caballo Como difícilmente Un hombre de ciudad Podría soñar Con una canoa O podríamos soñar Con un león O con un tigre Pues no los conocemos No los hemos visto Diferente para Alguien Que vive Por ejemplo En el Amazonas Cuyo medio de transporte Más expedito Es la canoa Pues lo lógico Es que sueñen Más con una canoa Y que sueñen Con tigres Y que sueñen Con serpientes Y con tarántulas Pues que es lógico Por el contexto cultural Dentro del que viven Pero sin embargo Todos esos símbolos Siguen estando ahí Como una constante Y de acuerdo Pues con Con el momento histórico En que fueron elaboradas Estas interpretaciones O estos significados Tenían muchísima validez Sin embargo Hay muchos Que todavía son Lógicos y comunes Lugares comunes Porque siguen siendo Una constante Y una necesidad O simplemente Algo con lo que se convive Permanentemente Difícilmente yo creo Que nosotros Podríamos soñar Con un reno O con un alce Y difícilmente creemos Que un esquimal Podría soñar Con una gallina Difícilmente Podrían soñarlo Y así por el estilo Pero Dada las circunstancias Hay ya un estereotipo Más bien que un estereotipo Más bien un arquetipo De símbolos Que son válidos Por ejemplo Vamos a mencionar Quizás los más comunes Hablábamos de barcos Ya no se sueña Tanto con barcos Pero sí podemos soñar Con habitaciones Con mesas En las que se sirve La comida Y de acuerdo Con estas interpretaciones Que se tienen Nosotros vamos a hablar De muchos de estos Significados Decimos Con beneficio De inventario Y nos remitimos Específicamente A textos de Freud Y de otros autores Que dedicaron Gran parte de su vida A estudiar esta simbología Y estos fenómenos Que como decíamos No siempre Son exactos Ni fieles Porque el contexto Cultural es diferente Y luego puede adquirir Significados distintos Pero por ejemplo Soñar con habitaciones Mesas para comida Pueden simbolizar De acuerdo con la visión De Freud El cuerpo de mujer Soñar con reyes Emperatrices Príncipes Jefes Presidentes Alcaldes Gobernadores Con alguien que tenga mando Resulta que de acuerdo Con este lenguaje de Freud Representarían a nuestros padres Es decir A la autoridad Y esto pues obviamente Que incluye a jefes autoritarios Amas de casa A maestros En fin Cualquiera que tenga Algún tipo de autoridad Podría representar perfectamente Nuestros padres De acuerdo con lo que dice Freud Soñar con caracoles Túneles Estuches Cajas Calderos Casas Estufas Objetos convexos Simbolizarían 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 Estos objetos Los genitales femeninos Y por extensión El cuerpo de una mujer Por ejemplo Una concha de caracol En el lenguaje de Freud Simboliza la vagina En cambio Un caracol vivo Puede representar el pene Llaves Llaves Puñales Lanzas Agujas Palos Antenas Monolitos Objetos punzantes Paraguas cerrados Al contrario Y siempre siguiendo El lenguaje de Freud Podrían simbolizar El pene Y por extensión El cuerpo varonil Entonces Acudiendo a alguna figura O alguna representación Una mujer que sueñe Con un soldado Que se la balanza Con una lanza Ella lo que está Es imaginando Que viene un coito Que viene Una cópula Por decir de alguna manera Y eso entrañaría también Un secreto deseo de ella De acostarse con un hombre Soñar con edificios Si son sobrios O de paredes rectas Y angulosas Esto podría representar El cuerpo humano Del varón Pero si es una estructura Barroca Con muchos adornos Muchos balcones Cornisas Salientes Y demás Sería el cuerpo femenino Soñar con insectos Arañas Abandijas Bichos mejor dicho En ciertos sueños Podría ser la imagen De parientes cercanos Por los que sentimos Desafecto Soñar con un manantial Con torrente O con lluvia Siempre el lenguaje de Freud Estamos hablando Que pueden simbolizar Un coito El semen O la función Primigenia Del ser humano Romper la fuente Las aguas En el momento De nacer Y es también El deseo implícito De retornar al vientre De la madre Soñar con viajes Jinetes perdiendose En lontananza Cabalgaduras Significaría La despedida De un amigo De un familiar Y que inclusive Puede ser una despedida Definitiva Es decir Hasta la muerte Y si seguimos buscando Encontraremos Que son lugares Muy comunes Algunas representaciones Por ejemplo Trajes extraños O exóticos Y repito Siempre me estoy Remitiendo al lenguaje De Freud Pueden representar La desnudez Del individuo Es decir El tratar de cubrir Con prendas Muy elaboradas Y muy ajustadas Tratar de descubrir Su propia desnudez Que entre otras cosas Estaría representando También O la timidez La inseguridad La introversión Y otro tipo De actitudes Del individuo Soñar con manzanas O frutos jugosos Frecuentemente Remitirían A quien interpreta El sueño A la redondez De los senos O de las nalgas De una mujer Y en otros casos Inclusive De acuerdo con Freud Al deseo De ser sodomizado O sodomizar Es decir Tener una relación Anal Ya sea como receptor Es decir Como actor pasivo O como activo Un pie Metiéndose dentro De un zapato La llave Metiéndose en una cerradura La caída en un pozo Es decir Cualquier objeto Que encaje En un segundo cuerpo Con abertura Ya sea Cóncava O convexa Hablaría Del acto sexual De la introducción De la penetración Una máquina complicada Representaría El cuerpo humano Un paisaje abrupto Y rocoso A veces Puede representar Los genitales femeninos Y los matorrales Y las hierbas Representarían El vello pubiano Abrigos y sombreros femeninos Representarían Los genitales del hombre Cuando este es soñado Por una mujer La calvicie Por ejemplo La peluquería La extracción De molares La decapitación De acuerdo con este Lenguaje de Freud Significarían O una castración física O una castración mental En algún campo O una atrofia Mejor dicho Soñar con un equipaje Sería El fardo de culpas Que a todos nos abruma En el viaje de la vida Un caballo O un vehículo Que tratamos de alcanzar Simbolizaría La diferencia de edad Con la persona A quien tratamos De dar alcance Y que eso nos impide Ponernos a su nivel El caso de un hombre Pobre Que busca una mujer rica O el caso De una mujer pobre Que busca un hombre rico O de alguien Que intenta acceder A un cargo superior Pero no tiene Como ni con que Se representaría en esto Esa frustración Y así por el estilo Y de acuerdo con Todo esto Hemos sacado Por orden alfabético Algunos de los De los significados Dependiendo También de las De lo que Esos símbolos O de la forma Como esos símbolos Aparecen Empecemos entonces Miren Soñar con abejas Significaría O las abejas Podrían ser Por su laboriosidad Podrían ser Símbolo de dinero Si están construyendo Un panal Sería símbolo De consideración Si están fabricando miel Significa un trabajo Prolijo Mediante el cual Se estaría mejorando La posición económica Un abismo Es señal de terror Y pánico Expresa también El instinto femenino Diríamos Con su naturaleza Aniquiladora Puede significar Angustia De culpa O percepción De un riesgo Que uno se resiste A ver y a creer en él Y si es una gran fosa O grieta Significaría la vagina Aborto Peligro de acechanzas Graves También es símbolo De indignidad De vergüenza propia Y de odio Contenido Acostarse Si es con alguien Si es con una mujer Desconocida Es un obstáculo Insalvable Futuro Que tendrá Ese individuo Con una persona Conocida O desconocida Implicaría también Un futuro escándalo Si es con una prostituta De acuerdo con este lenguaje Sería una riqueza asegurada Si es con un hermano O una hermana Sería un viaje próximo O un exilio voluntario Ver una actriz Si es verla en el escenario Señal de que algo Nos va a defraudar Próximamente Comer con ella O compartir con ella Es símbolo de hipocresía Repito Todos estos Significados Los estoy tomando Del lenguaje de Freud Y de otros psicoanalistas Por ejemplo Soñar con una agonía Larga o corta Como sea Y tener la percepción De que nos estamos muriendo Al contrario Sería una señal De buena salud Si es una persona Conocida La que agoniza Es que esa persona Es feliz Soñar con agua Es el signo De la fertilidad O sea Asociado con el semen Si es en torriente Riego o lluvia Simboliza La relación sexual Si se sueña Con agua estancada Puede significar El deseo De estar en el seno materno Que el agua es símbolo femenino Si es agua tranquila Sería un buen presagio Si es agitado Turbulenta Es mal presagio Caerse al agua Es estar en peligro de morir O creer que se está en peligro de morir O que sufriremos persecución Es decir Todo esto Tiene que ver con la interpretación personal No es que definitivamente El caer al agua Sea peligro de muerte Así Físico Sino La concepción mental del individuo De que se encuentra en peligro Soñar con agujas Es un símbolo fálico Y que se remitiría también A chismes y calumnias Soñar con un anciano Es señal de sabiduría De adquirir experiencia Con las arañas Algo que es muy común Especialmente en las mujeres Freud dice que simboliza La madre dominante Que impide la realización De su hija O de su hijo A través de una alianza En este caso matrimonio Otros afirman Que es una traición Si solo se ve Y es un mal presagio Si esa araña es negra Soñar con un árbol Si es frondosa la copa Significa protección Si son ramas secas Es pérdida próxima Arrancar sus frutos Es desgracia Para los griegos Significaba buena suerte Para los caldeos Cortarlo era señal De buen augurio Si los judíos Por ejemplo Veían una palmera Significaba que estaban Sometidos A una purga Por sus propios pecados Recordemos que el árbol Es el símbolo por excelencia Del cuerpo humano Y de la sabiduría Soñar con el arco iris Es un buen agüero Pero si aparece sobre nosotros Es desgracia Soñar con un asesinato Si lo vemos Es seguridad en el futuro Es abundancia Soñar con avispas Si nos pican Es signo de melancolía Verlas simplemente Es señal de angustia O de una amenaza grave Soñar con el baño En agua limpia Es excelente salud En agua cenagosa o sucia Es muerte Muy caliente Muerte de parientes Si es con agua muy caliente Graves disgustos familiares Barrer Algo con lo que sueñan Pues por razones obvias Muchas mujeres Si es ver barrer Nuestra casa Es señal De negocio próspero Si están barriendo Una bodega O un sótano Es desgracia próxima Soñar con basura Es deshonor Y humillación Es pérdida Del prestigio propio Si se sueña Con besos Si estos son en el suelo Es señal de humillación Si es besar una mano Es futura riqueza Soñar con el color blanco Por ejemplo Un vestido blanco Es alegría Pureza Felicidad Paz Si se sueña con un bosque Se está hablando Del temor De sus propios Problemas interiores Es decir De la incapacidad De ver las cosas Con claridad Y simplemente Ver hacia adentro Como un mundo caótico Que no puede ser solucionado Soñar con un caballo Decíamos ahora Que difícilmente Se encuentra gente Que sueña con caballos Si es blanco Es energía psíquica Creadora Si lo estamos montando Es éxito futuro Si se desboca Es muerte Bueno En fin Y voy a pasar a otros Así muy rápidamente Casa Es símbolo femenino Circular por la casa Es deseo de visitar Un burdel Según Jung Perla arder Es que se van a perder Los bienes y las riquezas Bueno Y así por el estilo A ver Sigamos encontrando por acá Si estamos hablando Si soñamos con una cerradura Si es meter una llave Es deseo de una relación sexual Es violarla O romperla Es cambiar de casa Porque la cerradura Es símbolo sexual femenino Si soñamos Con ver correr gente Es peligro inminente Si somos nosotros Es deseo de estabilidad Y que vamos en pos de algo Y vamos tras un objetivo Que nos tiene obsesionados Vernos desnudos Signo de pobreza De espíritu O de frustración interior Ver a una mujer desnuda Es alegría inminente Y es deseo también De tener una relación sexual Soñar con la ebriedad Como una borrachera propia Es signo de futura prosperidad Entre otros Entre otros significados Soñar con una enfermedad Al contrario Es un presagio de larga vida Cuando uno se ve enfermo Soñar con escaleras Si es un varón Si está subiendo Es un deseo de elección Para una mujer Que está bajando Es coito Subir las escaleras También puede interpretarse Como un afán Un deseo Desmedido De ascenso en categoría Si soñamos escribiendo Si nos vemos escribiendo Es un deseo ferviente De que alguien llegue Un ser querido Si soñamos con una espada Es deseo de cohabitar Con una mujer Con la que se sueña Es un signo fálico Si soñamos con un féretro Sin un cadáver adentro Es deseo de que muera alguien Alguien cercano Si tiene un cadáver en su interior Es nuestro propio miedo a la muerte Si soñamos con fuego Si lo vemos en el cielo Es proximidad de guerra Si lo estamos apagando Es una herencia que viene Si nos quemamos Es una enfermedad inmediata Si soñamos con Si haber una iglesia O una catedral Es símbolo de muerte Para un ser querido Si soñamos con una lámpara De llama De llama física Es un sufrimiento futuro Es una enfermedad futura Si soñamos con madera Es larga dicha Es trabajo asegurado Es dinero abundante Si soñamos con la luna Verle en sueños Es mal presagio Es fallecimiento De alguna persona amada Si soñamos con el mar Es símbolo femenino Si es un mar tumultuoso Es una relación borrascosa Que vamos a tener o tenemos Si soñamos con una mariposa Es inconstancia Hay una noción Tenida muy popular De que la mariposa negra Es presagio de muerte O de enfermedad Y aquí en el sueño También de acuerdo con este lenguaje También se interpreta De la misma manera Soñar con una montaña Es que vamos a emprender Un largo viaje Soñar con nubes Son disgustos familiares Si soñamos con música Es la superación De las dificultades Si soñamos con el pan Si lo estamos comiendo Es síntoma de buena salud Si soñamos con un parto Es el placer futuro De un O mejor un futuro Muy promisorio Si soñamos con peces Es fortuna O abundancia Si con perfume Si los estamos oliendo Es que nos va a llegar Un mensaje muy importante Significa también Placer y dicha Si soñamos Con un mendigo Es una enfermedad inminente Si soñamos con un pozo Es un símbolo sexual femenino Y caer en ese pozo Es presagio de calumnias De maledicencias Si soñamos cayendo Desde un puente De acuerdo con esto Es una noticia alegre Próxima Un ramo de flores Significaría amor y felicidad Cuando nos lo mandan Si nosotros lo enviamos Es paz Soñar con ratones Es presagio negativo Es una desgracia próxima Soñar con una pelea Con una riña Es símbolo de muchas dificultades Si es una riña conyugal Entonces es antes Una paz matrimonial duradera Bueno No podríamos seguir hablando De muchos otros Pero a ver Digamos el último Por ejemplo Volar Que nos soñamos volando Es miedo al futuro Como pueden ver Todas estas interpretaciones Son muy subjetivas Y las hemos traído aquí Porque vienen de Personas muy reconocidas De científicos Que estudiaron Detenidamente Todos estos símbolos Que decimos Pueden adquirir Un significado diferente Dependiendo del contexto Social, cultural, geográfico Es decir No significa lo mismo Para nosotros en Colombia Que lo que puede significar Para un inglés Todo está también Mediatizado Precisamente por la cultura Pero son símbolos universales Y que de alguna manera Son un patrón común Pero lo cierto del caso Es que en esto de los sueños Nadie ha podido decir La última palabra Y por mucho que se hable de ello Por lo menos hasta ahora Es decir Hay una noción clara No hay teorías Que sean claras Y que sean creíbles En torno A los sueños Su naturaleza Su interpretación Su incidencia En la vida diaria Y sus consecuencias Obviamente que se nos queda Por hablar Los que son sueños Premonitorios Que en muchos casos Y en personas Como dotadas De esa capacidad Regularmente se cumplen Pero más que sueños Serían visiones Del futuro Sería la capacidad De trasladarse En el tiempo Para ver el futuro De estas personas Más que un sueño Podría ser De todas maneras Seguiremos soñando Pero hay algo claro Y es que No tenemos que temer A los sueños Como que todo lo que allí Ocurre Con los símbolos Y de acuerdo Con estas interpretaciones Es que sean Producto de un determinismo Y que inexorablemente Se vayan a dar No Aquí habría que pensar Hasta qué punto El creer En estas interpretaciones Significaría un condicionamiento Del individuo Frágil mentalmente Que se predispondría Para que esas cosas Ocurrieran O partiendo De esos símbolos Tratar de que ellos De una manera Inconsciente Uno provoque La realidad De esos hechos Sin que en efecto Haya como antecedente Nada que conduzca A que ese hecho Necesariamente Se tenga que realizar Eso yo creo que está En la mente Y en el corazón De cada quien Pero queríamos traer Este tema Para ustedes A petición Como les decíamos De don Oliverio Villamil Que nos escribió Desde Boyacá Para pedirnos Que habláramos Sobre este tema Y lo hemos tomado Con pinzas Como a un nivel Informativo Nada que pueda Condicionar Ni conducir A pensar De una u otra manera Ni a generar Una opinión Sino simplemente Exponer el tema Como lo que este tema es Algo Que todavía El hombre No ha podido Desentrañar Y que creemos Que en el futuro Difícilmente puede hacerlo Llegamos al final De nuestro programa Llegamos al final No ha podido ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.